El Pleno se ha dado las circunstancias de una lucha, de un enfrentamiento político en el que se han aprovechado del número y además de una incidencia de Batís Martiarena, un miembro. Entonces, realmente lo que tenemos que ver claramente es que el Ayuntamiento necesita ingresos y esos ingresos hay que sacarlos de alguna manera. Durante el año pasado no subimos la cuota de la contribución y este año, si queríamos acometer inversiones y mejoras de este pueblo, mejoras del pueblo, como nos habían dejado UPN y Partido Socialista, pues, indudablemente, el tema para hacer cualquier tipo de inversión y cualquier tipo de gasto en el Ayuntamiento de Batís Martín tiene un presupuesto muy limitado. Entonces, si miras, vamos a hacer esa subida, pero vamos a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El tema de las tasas, después de haberlas trabajado, no nos ha parecido la postura de Groabay, no nos ha parecido honrada por su parte porque se les ha dado todas las explicaciones, estábamos de acuerdo y, sin embargo, ellos se han visto votando con el Partido Socialista, votando las mismas con UPN y nos ha defraudado, francamente. Hoy ha sido un pleno de ordenanzas, precios públicos y tipos impositivos, fundamentalmente del Ayuntamiento y de la GUNAC, falta la Escuela de Música, que probablemente la avanzaremos en mayo, no hay prisa hasta entonces, y como un pleno importante, pues ha tenido mucho movimiento. Hemos echado de menos información sosegada, tiempo para debatirla, los planteamientos políticos nos han faltado, las comisiones que hemos tenido en relación a lo que es la modificación de ordenanza, las tasas impositivas y los precios públicos, y de ahí ha derivado nuestra posición en el pleno. En relación a la GUNAC, que era el otro organismo autónomo que presentaba sus tasas y su planteamiento, la propuesta que hace el presidente de la GUNAC es que pasa de cinco a tres tramos y por eso los precios se modifican. Bueno, desde luego no estamos de acuerdo con esa explicación, porque podían modificar los precios y decir que los tramos son así, ya está, pero no es así. Entonces, para mí, para nuestro grupo, esconde su responsabilidad de hacer una modificación de precios en que lo que se modifica son los tramos. Entendemos que eso no es un razonamiento suficiente. Se pueden hacer muchos tramos y cobrar en función de las necesidades o capacidades de las personas que están dentro de esos tramos. Lo interesante que dice, y que en principio puede ser una buena medida, es la de que las personas mayores de 65 años que no tengan poder adquisitivo puedan acogerse a una cuota reducida. El problema es que la gerente nos ha advertido que puede ocurrir que esas dichas personas no se enteren de esa posibilidad produciéndose, que sigan pagando la misma, porque no conocen la modificación. Por tanto, será un dato a tener en cuenta de quién se acoge, qué número se acoge a esa medida, que en principio puede ser favorable para la población. Y en relación a las mociones, han sido muy intensas y cada una hemos mostrado nuestras posiciones, aunque yo creo que ha quedado suficientemente claro que todos estamos a favor de la convivencia y de la paz.